Ritmo salvaje Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Y voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Quiero llevarnos siempre en mis recuerdos Para apagar el fuego en mi corazón Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Y voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Quiero llevarnos siempre en mis recuerdos Para apagar el fuego en mi corazón Anda, 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 anda Que tona Y los ojos van Una bajeta bonita que tona No quiero verte llorar, chiquilla Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el fuego en mi corazón Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Va cayendo una lágrima en tu mejilla Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la secará Bien, bien, bien amigos amigos, amigos, amigos Gracias Va cayendo una lágrima en los temas del ritmo salvaje Si señor, el nuevo disco que hemos elaborado con mucho cariño Para todos nuestros amigos seguidores Gracias Sigan pasándola bien porque vamos a continuar con más ambiente Y hay saludos, Ramón Dalito, tenemos felinos, saludos bien importantes Para el ingeniero Daniel Portilla Y al Junior Danielito Que nos están por ahí comunicando Que están escuchando Ritmo Salvaje Bueno, no podemos olvidar el barrio de la estación del ferrocarril A toda la gente que siempre nos ha apoyado Allá para el tremendo Junior Para Alex, para Felipe, para Simón Y también para Jero La gente bonita de la capital tunera San Luis Potosí A quien le dedicamos esta bonita melodía Y toda la grabación de ¡Silva Ligra! Y se llama ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala!